¿Por qué puedo decir que es una gran persona, un hombre trabajador, humilde? Y sobre todo, siempre me atropego con mucho cariño y con mucho respeto. Así que chicas, le presento a todos, a mi público, le presento a mi compañero. ¿La chica quiere saber cuál es él? ¿Con qué nombre lo buscamos en el Facebook? No, es que no lo puedo decir porque si no... ¿Quiere saber su Facebook? No, José, no. ¡Su corazón! Bueno, ¿quieren decir algunas palabras, tal vez? ¡Sí! ¿Cómo se hace el micrófono, por favor? Está nervioso. ¿Qué hable? ¡Se van a enamorar! A ver, por favor. Patrick, es de pocas palabras. Y hoy, lo va a decir con todo el amor y el cariño que lo tiene Sayarita, Patrick. Hasta Patrick ya tiene su hinchada. A ver, por favor. Como Patrick, estoy muy feliz y he esperado mucho tiempo para este momento. Y creo que no falta mucho, pero que siempre van a estar juntos. Muchas gracias, amor. Y ahorita, ¿saben cómo están gritando? ¡Oh! ¿Y dónde está la palma, señores? Por primera vez en Sikwani. Claro, desde Estocolmo, Suecia, se ha venido Patrick. Y todo por amor. ¡Oh! ¡Qué lindo! Gracias. Por favor. Bueno, vamos a seguir trabajando. Como dije, es la primera vez. Pero y ahorita, los chicos quieren que Patrick nos lleve a todito, por favor, a las vacaciones. Vamos a seguir trabajando.